Ajeo capítulo 1, versículo 8, cuando esté ahí solamente diga amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Y el tema que se nos entregó fue conquistando montañas. Y yo quisiera que nosotros nos enfoquemos en el libro de Ajeo capítulo 1, versículo 8. Y le voy a dar un poco de información tradicional o histórico de este libro para poder entender por qué es que Dios le dio este mandamiento al pueblo de Dios. Que pudieran ellos subir a la montaña y traer la madera, ¿para qué? Para reedificar su casa de Dios. Mientras entramos hoy en este mensaje, vamos a ver la importancia del libro de Ajeo. Y como el versículo 8, miren eso, versículo 8, celebrando 8 años, lo que el hermano habló del número 8, se alinea con el propósito de lo que Dios tiene para nosotros. Solo le voy a dar una advertencia, soy pentecostal. Como decía nuestro hermano, de la cabeza a los pies. Pero sabe que mucho más que eso, por eso tal vez si exalto mi voz un poco, perdónenme. Pero es que cuando uno siente a Dios, no puede quedarse callado. Amén. Uno no puede quedarse callado. Pero vamos a ver nosotros, por qué cuando leyemos la palabra en el libro de Ajeo, siempre él empieza diciendo, así dice el Señor Todopoderoso. Y cuando concluye muchas veces, él dice, esto es lo que el Señor Todopoderoso dice. Ahora la escritura de Ajeo enfatiza que no solamente estaba hablando Ajeo, pero él era un instrumento utilizado por Dios para hablar la palabra al pueblo de Dios. Por lo tanto, es importante para nosotros en esta tarde, que mientras empecemos a entrar a la palabra de Dios, tengamos en mente que no solamente estamos escuchando las palabras de Ajeo aquí, sino más bien estamos escuchando palabras divinas dadas al profeta, compartidas al pueblo y transmitidas a nosotros hoy en el 2023. Porque cuántos de nosotros creemos que todavía la palabra es relevante para nosotros hoy. Sabe que esta palabra hoy está bajo ataque, sin embargo, la palabra de Dios no está atada, está libre, libre para reinar en el corazón del hombre. Ahora, el llamado de Ajeo fue de gran importancia, este hombre de Dios, ya que él fue el primer profeta, oiga esto, elegido por Dios para hablarle a la multitud de judíos que regresaban o habían regresado del exilio en Babilonia. Él fue el hombre que Dios escogió en ese momento. El regreso de estos judíos marcó el comienzo del desarrollo de sus creencias y prácticas religiosas, tales como se practican hoy. El regreso de estos judíos también marcó la primera, la etapa número uno en la creación de lo que se conoce hoy como la Biblia hebrea. Ellos fueron los judíos que dieron inicio a esto. Y él enfatizó en este momento también la interpretación de la palabra de la Torah. Son otras palabras, cuando Ajeo es llamado por Dios para ser el profeta, para llamarle al pueblo, era en un momento muy importante en toda la historia del pueblo de Israel. En el año 586 a.C., nosotros sabemos que la destrucción del templo de Jerusalén sucedió por causa del ejército babilónico y marcó el final de un capítulo en la historia nacional y religiosa de los judíos. Su templo se destruyó por completo. El lugar de adoración estaba destruido. Ya no había para ellos un lugar importante o sagrado. Pero estos judíos que habían regresado de Babilonia se quedaron sin la capacidad de hacer sus sacrificios como costumbraban hacerlo. Pero es notable que nosotros veamos hoy en esta tarde que cuando este pueblo regresó, ellos rápidamente empezaron a reedificar el templo de Dios. No había nada más en sus mentes. Salieron de cautivero y dijeron, lo primero que vamos a hacer es construir el altar para ofrecer sacrificios a Dios. Son el primer año cuando regresan ellos. Lo primero que hacen ellos es edificar un altar para adorar a Dios. Después, en el segundo año, lo que ellos hicieron en ese momento era entonces poner el fundamento del tabernáculo de Dios. Parece que todo estaba caminando bien. Mira, estamos celebrando ocho años, pero son ocho años de reflexión también. No solamente de celebración, pero de reflexionar a dónde estamos y para dónde vamos. Y este pueblo llega, hace un altar el primer año, y el segundo año ponen el fundamento. Pero ¿saben lo que sucedió? Algo sucedió en su camino de ellos. Los samaritanos empezaron a traer presión sobre el pueblo de Dios. Después que los samaritanos vienen, los persas vienen y empiezan a poner presión sobre el pueblo de Dios. Y parece que en el momento a donde el entusiasmo estaba para reivindicar el templo de Dios, como que de repente para ese entusiasmo. Empiezan a ver presiones alrededor de ellos en la sociedad. Empiezan a ver todo lo que está pasando a su alrededor. Y de repente paran de reedificar la casa de Dios. Pero recuerden, el llamado fue de Dios que regresaran a reedificar su casa. ¿Qué es lo que sucedió? Perdieron la motivación. Perdieron el celo de Dios. Olvidaron ellos el mandato que venía directamente de Dios. No de a ellos. Venía de Dios. Y sabe que lo que sucedió después que ellos regresen, después de un tiempo de exilio, duraron 16 años. Sin completar y mover una mano para reedificar la casa de Dios. 16 años. Al principio parecía que todo estaba hermoso. Vamos regresando y como que todo va bien. Y identificamos el altar. Ponemos el fundamento. Pero al momento, cuando empezamos a ver las dificultades alrededor de nosotros, ¿qué es lo que le pasó al pueblo en ese momento? Ellos dijeron, ya no podemos. Y como que se olvidan el llamado de Dios. Usted dice, ay, pero este hermano, ¿por qué está predicando algo así en una celebración de ocho años? Porque es un tiempo de reflexión. No colectivamente, solamente. Individualmente. Luego veremos nosotros en la escena de todo esto, que Dios llama a un hombre llamado Aheyo. Este profeta de Dios. Dios le designó a este profeta para avivar al pueblo de Dios. La responsabilidad de él era despertar al liderazgo. Despertar al pueblo de su condición espiritual en la que se encontraban en ese momento. Él confiaba únicamente en la guía de Dios para hacer el trabajo que Dios le había encomendado a él. Él confiaba únicamente en Dios. Y como consecuencia, nosotros vamos a ver, a través de la historia, que ellos pudieron regresar al camino correcto para construir la casa de Dios. Tenemos un poderoso relato bíblico que nos puede hablar a nosotros hoy, especialmente en esta celebración. Como seres humanos, necesitamos que nos recuerden en vez en cuando de ese don que Dios ha puesto dentro de nosotros. Es muy importante que nosotros no olvidemos de adónde Dios nos ha sacado. De adónde Dios nos tenía antes y ahora adónde estamos hoy. Pero ¿saben lo que pasa a través del transcurso del tiempo? Las presiones alrededor de nosotros. Nos olvidamos de adónde Dios nos sacó. Nuestra misión de alcanzar el mundo. Mateo 28, ahí está. Y nuestra comunidad está lejos de estar por completa hoy. Todavía hay más de 30,000 lenguajes que no han recibido la Biblia en su propio lenguaje para escuchar y leer la palabra de Dios. Amado hermano, tenemos mucho trabajo que hacer. Muchísimo trabajo. Aunque a veces nos sentimos nosotros cansados y falta de celo espiritual. Debemos seguir el ejemplo del profeta y convertirnos en la voz de avivamiento y renovación espiritual. Pero ¿a dónde empieza? Conmigo. ¿A dónde empieza? En mi hogar. ¿Con quién empieza? Con mi esposa y con yo. ¿Con quién empieza? Con mis hijos. Con mis vecinos. Con mis familiares. Es ahí es donde empieza esta renovación. Ahora, el mensaje del profeta era para el pueblo de Dios. Pero el avivamiento tomó lugar en los hogares, en sus familias y en los corazones de cada individuo. ¿No necesitamos nosotros lo mismo hoy? ¿Amén? Necesitamos nosotros una renovación espiritual. ¿No? El mundo necesita un avivamiento que comience dentro de nosotros. ¡Wow! Si pudiera empezar aquí en esta iglesia lo que Dios va a hacer en todo el mundo. Imagínense. Dios no puede ser. Si Dios pudo darle vuelta al mundo con doce hombres, Él le puede dar vuelta al mundo con nosotros. Si Él es el mismo Dios, Él no cambia. Ahora, el mensaje que voy a hablar hoy se enfoca en tres cosas. Vamos a ver esto. nos vamos a quedar en Ageo capítulo 1 y vamos a ver cómo Dios le da una advertencia al pueblo sobre su proposición de ellos. Después vamos a ver el ánimo que ellos recibieron para reconstruir o reedificar el templo de Dios. Y por último vamos a ver cómo los líderes y las personas respondieron al mensaje del profeta de Dios. Vaya conmigo rápidamente. Ageo capítulo 1, versículo 1 al 6. En el día primero del mes, sexto del segundo año del rey Darío, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Sorobabel, hijo de Salutel, gobernador de Judá y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Versículo 2. Así dice el Señor Todopoderoso. Oiga lo que dice la palabra. Mira lo que dice Dios aquí, Dios mío. Este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. También vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Y hace una pregunta a Dios. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras esta casa está en ruinas? Oiga la pregunta que hace. Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Esto no es el profeta. Este es Dios hablando del pueblo. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Pero no quedan satisfechos. Dicen, perdón. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y el jornalero se le va su salario como por saco roto. Son palabras profundas de parte de Dios. Yo no sé si usted, cuando leía la Biblia, usted ve esto y en realidad ve lo que está diciendo Dios aquí. Dice, Dios, ¿cómo es que esto se puede aplicar a mí en el 2023? Es notable aquí para nosotros notar que Dios eligió entregar su mensaje a través de aquello. Y mire cuándo se lo entregó. Cuando Dios le dio este mensaje, lo entregó durante el festival de la luna nueva. Una importante ocasión. En otras palabras, Dios es muy inteligente. Porque Dios dijo, quiero hablarle a todo el pueblo, mejor les voy a hablar en un tiempo de celebración. ¿Y qué es lo que estamos haciendo hoy nosotros? Estamos celebrando. Y esta escritura no me, yo no la escogí, esta escritura me la dieron. Y cuando yo leí esto y dije, wow, Dios escogió un tiempo de celebración para hablar del pueblo, tal vez Dios otra vez nos está hablando nosotros en este tiempo de celebración. Un tiempo de reflexión de lo que Dios ha hecho. Usted sabe que esto demuestra que Dios está consciente de los momentos oportunos para comunicarse con su pueblo. Dios está consciente. ¿Usted cree que Dios está sentado ahí en el cielo con sus manos cruzadas? No. Él sabe todo lo que está sucediendo ahorita en este mundo. Dios es soberano. Él está en control. Él conoce, Él conocía el día que nosotros íbamos a estar aquí. Y Él sabe por qué tú estás aquí. Él sabe por qué estamos aquí nosotros. Y Él sabe por qué todavía nos sigue hablando a través de la palabra de Agenio. Ahora la advertencia se emite en forma de la palabra del Señor que declara. Mira lo que dijo Dios. Este pueblo. No dijo mi pueblo. Pero era su pueblo. Entonces, ¿por qué es expresa de esta manera? Este pueblo, si era su pueblo. Mira lo que dice. Alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Esa es la pregunta que les da. En primer lugar, vamos a observar que Él se dirige primero al liderazgo. Habla con el liderazgo primero. Luego, en lugar de referirse a ellos como mi pueblo, Él dice, este pueblo. Oiga eso. Dirigiéndose directamente al pueblo y dejando claro que se habían desviado del propósito de Dios. Qué triste. Los mira ellos. Que era edificar un lugar para Él, el tabernáculo de Dios. A pesar de los desafíos y presiones que le rodeaban a ellos, habían abandonado esta tarea. Yo solamente le estoy dando una escena de lo que era el pueblo, de qué es lo que estaba sucediendo en ese momento y qué es lo que puede suceder con nosotros cuando nos desviamos del propósito de Dios, no solamente colectivamente, pero individualmente. en nuestra vida espiritual. ¿Qué es lo que sucede? Ahora, quiero compartir estas estadísticas con usted. Porque recuerde, no todo aquel hoy que dice ser cristiano es cristiano. ¿Sí o no? Pablo dijo, no todos los que descienden de Israel son de Israel. Bien claro. Quiero que escuche esto. Porque el pueblo de Dios estaba bajo presión por la sociedad alrededor de ellos y por causa de esto, ellos como que recibieron temor o como dijeron, no podemos nosotros con esta presión y pararon de trabajar lo que Dios les había entregado a ellos. Pero mira las presiones que usted y yo estamos enfrentando hoy, que nuestros hijos están enfrentando y que nuestros hijos y nietos van a enfrentar. Seis de cada diez norteamericanos dicen que la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo es bueno para la sociedad. Oiga eso. Seis de cada diez. Esa es una presión. Casi 65% de los norteamericanos en una investigación reciente dicen que no es necesario creer en Dios para ser una persona moral y tener buenos valores. 65%. Oiga esto. El 62% de los adultos en los Estados Unidos dicen que no hay nada malo con un aborto. Hoy en día hay un fuerte impulso para influenciar a nuestras familias, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para cambiar de una cosmovisión bíblica a una cosmovisión secular. Esa es la presión que estamos sintiendo nosotros alrededor de nosotros. Dele gracias a Dios que estamos celebrando ocho años. Porque hay algunos que no llegaron a los ocho años. Hay algunos que se rindieron en el camino. Hay algunos que dijeron bueno, esto no es para mí, me voy de aquí. No solamente estoy hablando de la iglesia local, estoy hablando del camino del cristiano. Pero, hermano, hermano, la Biblia dice el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Hay algo especial que nosotros vamos a recibir al fin de esta carrera. Pero, hermano, hermano, igual que Israel, nosotros también podemos desviarnos y empezar a sentir la presión alrededor de nosotros y decir, yo me rindo y ya no quiero más de este camino. Pero yo estoy aquí para decirle que no podemos rendirnos. ¿A dónde está tu confianza? ¿En el hombre o en Dios? Porque el hombre te va a fallar pero Dios jamás te va a fallar. ¿Y sabe lo que sucedió con el pueblo de Dios? Ellos empezaron a ver las presiones alrededor de ellos y se rindieron y por 16 años, imagínense, 16 años, no se les enseñó a los niños, a los jóvenes, a los adultos cuál era el propósito de Dios y se olvidaron ellos. El propósito de Dios. Ahora, actualmente nosotros estamos experimentando numerosas presiones y no se limitan a las grandes ciudades norteamericanas, se sienten en todas las partes a donde vivimos. De manera similar al pueblo de Israel, a quien el profeta estaba dirigiéndose, también estaban experimentando presiones sociales externas alrededor de ellos. Algunas de las presiones que ellos enfrentaban eran qué? Oposición de las naciones vecinas. Los samaritanos y otras naciones vecinas se oponían a la reconstrucción del templo y les decían a ellos ustedes no pueden hacerlo. No lo hagan. Y eso es lo que estamos escuchando hoy. ¿Cómo tú vas a vivir una vida santa para Cristo? Si el cristiano no puede vivir una vida santa. Si el cristiano puede vivir una vida santa. Luchas económicas. Los israelitas estaban lidiando con dificultades económicas, los cuales les dificultaba priorizar la reconstrucción del templo. Número tres, apatía espiritual. Muchos de esos los israelitas habían vuelto, se habían vuelto fríos espiritualmente. Llegaron a ser personas carnales y carecían del celo para completar la tarea a la que Dios les había llamado. No solamente están enfrentados en ellos oposición de las naciones, luchas económicas, apatía espiritual y lo último, priorizar la comunidad personal. Algunos de los israelitas se preocupaban más por su propia comunidad y posesiones materiales en lugar de dedicar su tiempo y recursos a reconstruir el templo de Dios. ¿Qué es lo que le dice Dios a ellos? Ustedes, dice, están en sus casas, ustedes viven bien, dice, mas mi casa está en ruinas. Pero ¿sabe qué es lo hermoso de todo esto? Que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, Dios tiene una respuesta. Ajeo 1.4 dice, ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casa lujosa mientras que esta casa está en ruinas? Este pueblo se había enfocado en construir y establecer sus propias casas, volviéndose cómodos con sus estilos de vida. Si uno se oye como nuestra sociedad de hoy. Volviéndose cómodos con sus estilos de vidas y en el proceso habían descuidado la construcción de la casa de Dios. Se habían vuelto negligentes en su trabajo para el Señor. ¿Cómo nos habla esto hoy mientras leyemos estas palabras? ¿Cómo está nuestro caminar con Dios hoy? Mientras leemos estas palabras, ¿acaso estamos tan enfocados en nuestras propias cosas materiales? ¿Acaso estamos tan enfocados en lo que yo voy a hacer mañana? Cuando en realidad mi vida espiritual que este es el templo de Dios, ese es el templo del Espíritu Santo, están ruinas espiritualmente, cuando Dios nos está hablando en ese momento, enfócate en edificar ese templo que está dentro de ti, ese templo que necesita de Dios, ese templo que necesita salsarse con Dios, acercarse a Dios, lo dice bien claro, ahora versículo 5 al 6, léalo conmigo, así dice ahora el Señor Todopoderoso, reflexionen sobre su proceder, esa es una palabra muy importante, reflexionar, porque va a haber momentos a donde usted y yo vamos a tener que decir enough is enough y sentarse y reflexionar, Señor, si la muerte me llama hoy, ¿para dónde voy? Señor, si veo todas estas cosas alrededor de mí, todos tus problemas en mi matrimonio, en mi familia, con mis hijos, todo esto alrededor de mí, ¿será que es porque yo no he parado para reflexionar en mí mismo y preguntarme, ¿seré yo el problema? ¿será que me he apartado de Dios tanto que ni me he dado cuenta hoy y era en vez de ser un verdadero cristiano, he llegado a ser un religioso? ¿qué es un religioso, una persona que está tan acostumbrado a todas las costumbres religiosas, pero en realidad no tiene una relación verdadera con Cristo y qué es lo que le está diciendo el profeta aquí en este momento, él está diciendo esa es la condición de ustedes, esa es su condición y nos está hablando hoy a nosotros y no está hablando de un templo edificar, un edificio, un templo de material, no, está hablando del templo que está dentro del Espíritu Santo, nosotros siendo el templo de Dios, ¿qué es lo que yo estoy haciendo para cuidar este templo? ¿qué es lo que yo estoy haciendo para edificar este templo? ¿cuál es el propósito por el cual Dios me ha llamado o será que me he olvidado yo de ese propósito? ¿será que me he olvidado yo de ese llamado que me diste a los 15 años, a los 14 años, a ese era cuando yo era pequeña o pequeño cuando tú me hablaste y yo sentí en ese momento, ese es mi llamado, ¿será que me he olvidado de ese llamado? Dios nos está llamando para esto y está bien claro lo que le está diciendo reflexionen sobre su proceder ¿cuál era el resultado de apartarse de Dios? Siembran mucho pero cosechan poco oiga lo que le dice por afuera se miraba bien ah hemos sembrado mucho pero ¿qué es lo que pasó con la cosecha? era bien poco ¿qué le sigue diciendo? comen pero no quedan satisfechos este es Dios hablando en el pueblo beben pero no llegan a saciarse en otras palabras siguen teniendo sed toman y toman y siguen teniendo sed ¿por qué? porque no suficiente se visten pero no logran abrigarse y ¿qué le pasa al jornalero? se va y trabaja y recibe un salario pero sabe lo que pasa ese dinero entra y como cae un hoyo en el saco y cae y ya no hay suficiente y usted oye personas y dice yo nunca tengo lo suficiente como tú tienes suficiente está bien claro lo que Dios le está diciendo al pueblo porque se han apartado de mi propósito este es el resultado en primer lugar le dice que consideren sus caminos ahora su egoísta falta de preocupación por la casa de Dios solo les había causado más dificultades ahora esta vez igual este mensaje nos vino puro negativo no ahora vamos ver ahora vamos a ver lo positivo de esto porque sabe que cuando Dios nos habla más vale que que escuchemos y aquel que escucha Dios le da un resultado positivo pero aquel que da la espalda a Dios sigue en oscuridad pero yo quiero escuchar la voz de Dios ¿cuánto quieren escuchar la voz de Dios amén mire lo que le dice en el versículo 7 después mire Dios es Dios le da el cintarazo y después los abraza después eso te va a dar pero después quiero decirte por qué te di y te voy a ayudar versículo 7 así dice el señor todopoderoso otra vez otra vez el profeta no está diciendo así digo yo no así dice quien el señor todopoderoso y otra vez Dios le dice lo siguiente reflexionen sobre su proceder yo no sé de usted pero cuando mi mamá me decía las cosas más de dos veces era porque era algo importante y por qué la biblia ha decidido aquellos escritores que pusieron el canón junto del antiguo testamento dejar esto aquí porque Dios lo dijo dos veces porque era algo importante reflexionen sobre su proceder pero versículo 8 dice ahora caemos al versículo del mensaje vayan ustedes a los montes traian madera y reconstruyan mi casa y veré su reconstrucción con gusto y me manifestaré manifestaré mi gloria dice el señor usted sabía que Dios cuando algo nos está sucediendo Dios está trabajando en la escena detrás de todo cuántos sabían eso Dios nunca se queda callado nunca se queda sin trabajar y cuando Israel estaba en exilio en Babilonia cuando ellos fueron a Babilonia ¿saben lo que estaba pasando en Jerusalén? Estaban creciendo los árboles otra vez 70 años y crecen esos árboles y crecen y crecen y crecen y dicen pero ¿por qué estás hablando de esto? porque cuando ellos regresaron ya iban a tener suficiente madera para construir el tabernáculo de Dios ¿por qué? porque Dios dijo no yo voy a preparar la cena para que cuando ustedes lleguen y sean obedientes yo les voy a dar lo que necesitan Dios nunca nos va a dejar a nosotros siempre y cuando seamos fiel a Él nosotros somos fiel a Dios y Dios es fiel con nosotros ¿o acaso Dios le ha dejado? levante su mano si Dios le ha dejado si Dios no le ha dejado levante su mano y diga Dios nunca me ha desamparado y miren lo que dice en el versículo 8 vayan al monte y esto me recuerda muy claro de aquel versículo en Salmo 121 1 al 2 a los montes levantaré mis ojos de donde viene mi socorro mi socorro viene del Señor creador de los cielos y la tierra ¿y qué le dijo al pueblo? vayan al monte vayan para allá porque yo tengo algo para ustedes y si ustedes me obedecen yo voy a entrar en ese lugar ni que es lo que dice la palabra dice me va a dar gusto mi presencia va a estar en ese lugar vas a poder sentir mi presencia en el tabernáculo porque yo voy a estar alegre de estar otra vez con un pueblo obediente ¿qué es lo que pasa con nuestra vida espiritualmente individualmente? cuando nosotros empecemos a reflexionar sobre nuestro proceder vamos a acercarnos más a Dios y sabe que Dios va a tener todo preparado y listo para nosotros yo le voy a dar un ejemplo hace wow 30 años hace casi 30 años yo estaba en el quinto grado y nunca me voy a olvidar solo había dos alto saxofones usted sabe esos saxofones esos instrumentos y en toda la escuela solo iban a escoger a dos personas para tocarlo y como me recuerdo yo tenía 10 años y fui a mi casa en la noche y me arrodillé como yo podía y empecé ahora señor ayúdame si tú si sacas mi nombre yo voy a tocar para ti si sacas mi nombre yo me voy a dedicar en la iglesia voy a tocar para ti y yo me recuerdo el próximo día fuimos a la escuela y todos están ahí y dicen vamos a escoger quien va a tocar el saxofón y llegó uno y alguien se fue y dije yo solo queda uno y puse mi cabeza ay Dios y sacan Nathan Bonilla wow me sorprendí pasaron 30 años y nunca toqué en la iglesia y hace unas semanas atrás miré yo que están viniendo un saxofón en Facebook y algo dentro de mí me recordó especialmente con la voz de mi esposa porque ella dijo más vale que lo hagas porque si no te va a ir mal y me recordé y dije wow es cierto le prometí algo a Dios y no le he cumplido y fui y lo compré no olvídese dije yo el primer día ya quise rendirme me di cuenta que no tengo suficiente aire dije yo antes tocaba bien pero que paso ahora y le digo a mi esposa no es el instrumento no soy yo lo que le quiero decir es que sabe que Dios se recuerda de esas promesas Dios se recuerda de lo que nosotros le prometimos un día cuando éramos pequeños jóvenes y él sigue esperando espero que cumplas ese propósito no es para darte la gloria a ti es para darle toda la gloria y la honra a Dios y Dios le estaba diciendo al pueblo yo te estoy recordando de que cuando estabas en esclavitud yo estaba preparando los árboles para que cuando ustedes regresaran yo pudiera morar dentro de ese lugar ese tabernáculo siempre y cuando ustedes fueran obedientes a mi palabra era una celebración sabe que la gloria de Dios llenó ese lugar cuando eso se reconstruyó Dios estuvo en ese lugar fue algo hermoso en ese lugar porque el pueblo de Dios fue obediente vaya conmigo rápido versículo 12 para terminar cuál fue el llamado del pueblo cuál fue la respuesta versículo 12 sorobabel hijo de salatiel el sumo sacerdote josué hijo de josadac y todo el resto del pueblo miren lo que pasó obedecieron al señor su dios aleluya hasta dice a catar en dice las palabras del profeta a quien el señor su dios había enviado y miren lo que dice aquí y el pueblo sintió temor en la presencia del señor había una reverencia cuando ellos dijeron como aquel pueblo sus antepasados en el monte sin ahí todo lo que dios ha dicho lo haremos ya no eran los hijos de israel ahora llegaron a ser la nación de israel y miren lo que dice el versículo 13 entonces ajeo su mensajero comunicó al pueblo el mensaje del señor y miren regresa el profeta y dice porque ustedes fueron obedientes miren lo que dios les ha dicho a ustedes y él les empieza a decir que dios ha dicho yo estoy con vosotros yo el señor lo afirmo wow que hermoso después de haber oído después de haber escuchado esa advertencia en contra de ellos viene dios y le dice yo estoy con vosotros que bueno viene que estamos en un mismo espíritu yo le iba a decir a donde está el pianista que venga ahorita mira lo que dice el versículo 13 14 y el señor inquietó sabe esa palabra me encanta en inglés es la misma palabra que usó Pablo con el habló Timoteo le dijo store up the gift of God that is in you store it up en otra palabra muévele mueve un poco ese espíritu que está dentro de ti inquieta ese espíritu dice inquietó de tal manera a Sorobabel hijo de Salatiel gobernador de Judá no solo el pueblo pero el gobernador sintió algo de parte de Dios yo digo no esta cosa se va a poner buena aquí Dios se va a mover en este lugar y el sumo sacerdote Josué hijo de Josadac y a todo el resto del pueblo y vinieron y empezaron oiga esto a trabajar en la casa de su Dios el señor todopoderoso el pueblo escuchó ahora examinemos la respuesta unida del pueblo no solo su liderazgo pero la respuesta era que ellos hicieron todo lo que Dios quiso Dios inquietó su espíritu de él no esperemos que Dios inquiete nuestro espíritu a través de un problema en nuestra vida no espere que Dios inquiete su espíritu con problemas en su matrimonio o con sus hijos Dios le está advirtiendo mucho antes mucho antes de estar advirtiendo Dios ríndete a mí búscame a mí obedece mi palabra vive para mí cumple lo que me has prometido Dios no está advirtiendo amado hermano usted no necesite que un predicador sepa de que enfrente le diga esto le diga la palabra de Dios y aún la palabra de usted vaya afuera mire la sociedad mire todo a su alrededor las piedras claman hoy la naturaleza está gimiendo como dice la Biblia para su redención mucho más usted y yo deberíamos de estar gimiendo sabe que hace años atrás en la India un hombre tenía una mascota y era un elefante y este elefante él lo montaba y un día él está montando el elefante y se llega a su casa se baja del elefante y ve que el elefante está inquieto inquieto el elefante y este hindú agarra a sus hijos su familia y lo sobre sobre el elefante y el elefante sale corriendo a la montaña cuando volteó a ver llegaba un tsunami es una historia de verdad y cubrió todo su casa y todo el pueblo mucha muerte y uno dice ¿cómo es que un animal puede ser tan sensible al espíritu de Dios tan sensible a la advertencia y nosotros como humanos muchas veces nos cuesta rendirnos a Dios el pueblo está más cómodo pero sabe cuando el pueblo reflexionó sobre su yo me imagino que se arrodillaron y empezaron a aclamar Dios perdónanos nos hemos olvidado nos hemos enfocado hemos sido tan egoístas soy tan egoísta me he olvidado de ti y en el momento que ellos empiezan a aclamar Dios viene y dice no se preocupe yo estoy con vosotros solo obedezca mis palabras y cuando empezaron a obedecer Dios hizo grandes cosas para su pueblo es lo que Dios quiere esto no es difícil es solo quiere que nos rindamos al púngase de pie conmigo